Hidalgo Noticias MX presenta. Buenos días, presidente. Marco Antonio Olvera, corresponsal de Radio Latino California en México. Presidente, a la fecha Romero de Champs sigue siendo líder sindical de Pemex, con un gremio de 110 mil trabajadores en activo. También sigue manejando 65 millones de pesos por viáticos, sueldos, fondos de ahorro, prerrogativas, transportación terrestre y aérea, según los artículos 185 y 251 del contrato colectivo de trabajo de ese sindicato. En ese sentido, presidente, la actual secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, pareciera entorpecer al nuevo sindicalismo de la 4T, pues no ha ejecutado la toma de nota del nuevo líder sindical de Pemex, llamado Mario Rubiciel Ros García, por cierto, su paisano. Porque aunque no hay neopotismo, el padre de la secretaria, Arturo Alcalde Justiniano, curiosamente también es el abogado personal de Romero de Champs desde 1993. Su gobierno está en disposición para que lleguen nuevos líderes sindicales y de esta forma terminar con los viejos líderes charros que durante 40 años también empobrecieron al país junto con el proyecto de neoliberalismo. ¿Cómo va a trabajar su gobierno para terminar con esas? Pues hay que decirlo, presidente, son lacras que siguen viviendo del erario del país. Bueno, miren, a reserva de comprobarlo, porque yo no tengo así toda la información, no soy todólogo o sabelotodo, pero creo que no es abogado Arturo Alcalde de Romero de Champs. No me vaya a pasar lo que dije ayer de que no había contrato de, no, denuncia de Fertimex, Fertinal, y sí había, sí había, porque no hay, es una denuncia en contra de Salinas Pliego, pero sí había, sí existe pues la denuncia. Pero a reserva de ver este asunto, no creo que sea el abogado. Lo que sí les puedo decir es que ya no se permiten privilegios para nadie, se acabó la impunidad. Existen contratos que se tienen que respetar, todo lo que por ley le corresponde a los trabajadores, eso se tiene que respetar. Los contratos son sagrados, más cuando se trata de los contratos con trabajadores. Lo que no va a haber son acuerdos, vamos a decir, extralegales o debajo de la mesa, no se va a entregar dinero a líderes sindicales. Entonces, actualmente se está haciendo la revisión del contrato colectivo de Pemex con el sindicato. Y la indicación que he dado al director de Pemex es que se ajuste a lo legal, ningún privilegio para dirigentes. Y actuar con austeridad y justicia. Por ejemplo, y esto aplica para todos, el número de comisionados, no puede ser que haya mil, dos mil comisionados. Lo de viáticos, lo que tú mencionas, para dirigentes, no puede haber tanto dinero en eso. Entonces, ya el director de Pemex sabe y no va a ser igual que antes. Eso es lo que puedo decir. ¿Y con la toma de nota de varios líderes que han sido ya obviamente elegidos? No tiene por qué impedirse la toma de nota. No lo ha hecho la secretaria y no solamente con ese líder, hay otros más. En todos los casos lo tiene que hacer. Yo ahora sí que tomo nota y le voy a pedir que me informe. Porque hay el derecho. No es un asunto ilegal, hay libertad de asociación y libertad sindical. Presidente, mi segunda pregunta. Hoy en el periódico Reforma aparece que la unidad de inteligencia fiscal presentó ante la Fiscalía General de la República información en contra de Carlos Romero de Champs y su familia por enriquecimiento ilícito. Ese sería, quisiera saber si es verdad y si sería el primer golpe de su gobierno. Y en este mismo sentido sobre sindicalismo, quisiera saber si será del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana los empleados que trabajen en la refinería Dos Bocas o será alguna nueva organización sindical. Sí, acerca de lo último es con el sindicato. Tenemos que ser respetuosos del contrato colectivo y no vamos a caer en violar la ley electoral. Si existe otro sindicato, de acuerdo a lo que se está planteando, se busca el mecanismo y de conformidad con la reforma laboral, la nueva reforma laboral, ahora van a ser los trabajadores los que van a decidir quién los va a representar. Eso es muy importante para el que se garantice la libertad sindical. Acerca de la denuncia no tengo información, pero es un poco lo que pasó ayer. Tengo dada la instrucción de que todo lo que implique o que pueda implicar un delito se denuncie, sea quien sea. Acabo de tener una reunión, bueno, ayer, con Santiago Nieto. ¿Por eso fueron los diez minutos de retraso? ¿De hoy? No, fue ayer la reunión. No, lo de hoy fue otra cosa que estábamos viendo. Bueno, miren, un paréntesis. Me dice Jesús, ya me dio mi acordeón. El jueves se publica el manifiesto de impacto ambiental del aeropuerto de Santa Lucía. No sé exactamente si está presentada una denuncia, pero mañana podríamos decirles sobre esto.